qué rollo qué rollo bueno amazon te manda el monitor adentro de una caja para que se proteja cuando abres la caja fíjate una calcomunía que dice ahí que no abras de este lado la volteas y dice habla de este lado mucho cuidado porque si no las piezas se te van a caer en cuestión del contenido no es nada fuera de lo común trae su cargador trae sus patas trae un tubo que va en las patas y un plástico que va arriba del tubo para que no se vean los tornillos trae tres tornillos dos van en el tubo y uno va en la parte de abajo de las patas y trae su instructivo la verdad viene bien protegido a pesar de que viene muy chiquito pero nada fuera de lo normal en empaque la caja está no dice otra imágenes de ultra gaming ni nada por el estilo pero la verdad tenía muy bien guardadito algo como bonus es que abajo del monitor viene una cosa de plástico que te sirve para levantar el monitor o en el display y así no lo tengas que agarrar directamente con los dedos el monitor no tiene nada en la pantalla más que la bolsa que lo protege y el hielo seco que va por la parte de abajo para poner la base es relativamente sencillo solamente pones el tubo luego poner los dos tornillos para apretar el tubo de ahí pones la cosa de plástico para tapar los tornillos y no se vea feo y por la parte de abajo pones la la base que es la pata y le pones un tornillo y son solamente tres tornillos en total si quisieras ponerle un montaje besa como lo puse yo en las fotos la verdad a mí no me estorbo he visto que en algunas partes y estorba pero no me estorbo para los cables ahí ya depende de cada gusto de cada lo único malo de la base es que no lo puedes elevar y casi no lo puedes inclinar nada que unos libros abajo del monitor no ayuden pero mejor ponle un montaje besa la primera prueba que hice fue con un hdmi y con un nintendo switch dejé la pantalla negra para que se vean las fugas de luz abajo del monitor trae como una palanquita si le haces izquierda derecha o arriba y abajo trae solamente le puedes mover al sonido de los audífonos creo y del brillo sin aplastar ningún botón solamente moviéndolas si presionas la palanca y después le das a la derecha entras al modo de juego ahí son perfiles ya predefinidos del monitor que igualmente lo vas a poder modificar pero si no quieres batallar le das ahí si presionando la palanca y la vuelves a presionar por segunda vez entras al menú pero si le das a la izquierda dos veces es como si te salieras o si le das para abajo también a la izquierda una vez te vas a las entradas que en realidad nada más es hdmi displayport y arriba es apagar dentro del menú vas a poder modificar algunos parámetros en hdmi yo no logré que pasar a los 60 frames aunque la consola luego lo voy a con un xbox o un playstation y puedes modificar nada más colores brillos contrastes entre otras cositas pero en general está todo desbloqueado para que tú le metas mal trae un perfil hdr por default que le puedes activar si en dado caso tu consola o tu computadora no tiene hdr en el mismo monitor lo puede poner a su criterio ya poniéndole un displayport de una tarjeta de vídeo al motor puedes activar los 144 hertz puedes poner el hdr ahora sí el de físico se puede decir no como el anterior de la consola puedes activar que sea más rápido tiene para como contador de frames y cosas gamer lo único que le faltó fuera que brillara por todos lados pero fuera de eso lo puedes mover a cualquier cosa si activas el hdr creo que no puedes activar otro tipo de perfiles pero ahí metiéndole mano te vas a dar cuenta que tanto le puedes un monitor gamer no te dará manos para jugar mejor pero por lo menos verás más bonitos tus victorias y tus derrotas saludos espero les haya gustado bye y